Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachi juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del mariachi! Hoy 7 de abril estamos celebrando el cumpleaños de Luis, sus 50 años Esas serenatas con mucho cariño de parte de tu esposa y de tus hijos que te quieren y te aprecian con todo el corazón Disfruta la edición del mariachi juvenil Primera Clase You're the fiesta del mariachi juvenil Primera Clase You're the fiesta of Queens That we've done together You're the fiesta One by the two Ay, 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 para ganar hermosa Ay, 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 para ganar hermosa Ay, 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 para ganar hermosa Ay, 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 Y ese aplauso bien bonito que sus compras están cerrando Esta vez son los seguidos Buenas, ¿dónde está? ¿Cómo le va el cumpleaños? 20 años, ¿no? Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga 15 Bueno, esta es la nata de parte de su novia La bandera de las cositas, ¿dónde está las cositas? ¿Dónde está las cositas? Para que pase de la vecina Y los hijos, ¿dónde están los hijos? Pásenlos hijos, denle un besito, un abrazo, un poquito Y vamos a cantarles Happy Birthday Así que los acumenicos la bandera Y eso, mi bonito Eso, queridísimo Ahora sí, que lo aquí estamos Happy Birthday to you 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 Y que los cumpleas feliz Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Dios te hace cuentas, cuentas, cuentas Arriba, arriba Qué Dios te agradezco, cuentas You que Dios te bendiga y papá Y que Dios te bendiga y donó Eso, никаких Vamos a cantar a mí Yo creo que Dios te bendiga y Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen no tiene que mirar Que de mi padre te le da la vida Y de la falla Y como dice Que nos queda feliz, muy feliz Deseamos todos con sangre Que nos queda feliz, muy feliz Y estamos todos en el perro Que esa vista le llegamos a salir De convertir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Y que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi marito No me de cuidar Mil felicitaciones Que cumplas muchos más El aplauso bonito para el compañero Bueno, ahora unas palabritas Algo que le quiera decir A toda su fanática Primero de todo Darle gracias a toda mi familia A mi esposa A mis hijos A mi madre A mis hermanos La verdad no me esperaba esto Muchas gracias Y saben que los quiero mucho A todos A toda mi familia A mis hermanas A mis hermanos A mi madre A mi esposa A mis hijos Obviamente a toda mi familia Muchas gracias por estar acá ¿Alguien quiere decirle algo? Solo uno Tranquilo Pues yo Les agradezco a todos Por estar acá Pues a Yuri A mi tío Pues fueron los que Tomaron la iniciativa Para hacer esta reunión Darte las gracias Viejo Te quiero mucho Gracias por todo Soy la persona que soy Gracias a su medicina Muchas gracias Muchas gracias Cuidado el aplauso Bueno Y seguimos de canciones Bien bonitas Y nos vamos con eso Bien lindo Gracias Para que pasen los dos hijos Nos dan el besito El abrazo bien grande Y esa bonita canción Que les quiero dedicar Así es Tan solo el tipo de viejo Que anda solo y esperando Tienen tristeza larga De tanto pendilando Amor Yo Lo amigo de ser Pero Somos Tienen tristeza Y es que Crecio Con el cielo Contra Mi espinotito Como dice Viejo Mi Que amigas Viejo Ahora ya Caminas Lento Y Por Perdonando El viento Que yo Soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Que tú Tienes Ador Yo Tengo Tengo Los años Nuevos Mi padre Los años Viejos El dolor Y la noche Va a tener El dolor Y tiene historia Sin ti Tengo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Siento Siento Y un Dedo Y un Dedo Y un Dedo Y un Dedo Yo Soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Tienes Y un Y un Tu sangre Mi viejo Y este aplauso es muy bonito para ti. Se van perdiendo el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mamá y no, solamente sus conejos Viven en mí los recuerdos de niña, cuando la estrella gritaba, como recuerdo a mi padre que con esto sonreía, mientras mi madre miraba. Ya no se viene desde siempre, pero confía en ti, duda pasa. No quería hacerme un ruido para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre es muy fuerte, él es muy inteligente, él es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los daños, porque mi padre ya está viviendo. Se le han cubierto de armas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detén el tiempo de vida, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué, si no se fue, yo puedo. Cuando se canse en un día los pasos, no quiero ser bien y los cuide. Mientras salgo de la mano del brazo, vamos a ver, a ver qué vas a decir. Y yo en verdad no quiero ser bien y los cuide. Y yo en verdad no quiero ser bien y los cuide. Y yo en verdad no quiero ser bien y los cuide. Bueno, y seguimos de canciones. Respire. Tranquilos. Respire. Respire por aquí. Tranquilos. Ahora sí, vamos a llorar un torneo por eso. Es de canciones. Cada día que amanece, yo quiero feliz Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente La que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hijo mío, que estaré contigo desde el camino Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero no te voy a llorar y te voy a llorar conmigo El mejor patrillo tengo y a Dios te hacía soy por eso No sé hacer tus pasos por el futuro y no es cierto Toma mi mano con fe y ya no me sueltes de la rueda Caminando siempre juntos que a donde no te llevas Si la vida no está fuera yo te curo y te prometo Que en mi corazón existas como tú, sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fe y ya no me sueltes Que en mi corazón existas como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existas como tú, sangre en mi cuerpo Y eso es muy bonito ese aplauso Que sea para Luis Esa bonita canción de parte de tu vida, Lentú del amor Y bueno, señor, de canciones Para cascarrañas y sangrarme ¿Por qué eres ese margenio, hombre? Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y a reclamar que ese abrazo que se quedó en tu regazo Cuando se ve a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces te vengo a mi corazón Aunque a veces te vengo a mi corazón Te lo digo con cariño Como cuando llueve a mi corazón Y me lo sabes, papá Que a Dios que no te entiendes El aurora te va llenando Para mirar tu figura Recostar en la ventana Tus pasajeros que me llenaron Para escalarme Y en la ventana Por su viejo querido Que a Dios me entrega tus ganas Que fuertes aplausos Mi querida Que a Dios que no fuertes El aurora te va llenando Para mirar tu figura Recostar en la ventana Tus pasajeros que me llenaron Para escalarme Por su padre querido Que a Dios me entrega tus ganas Que a Dios me entrega tus ganas Bueno, el sonido de fracciones bien lindas Bueno, le toca a la esposita Porque morecita ya ahí solita No sé, ni una pasa Es una celda, hace Denle un besito Dígale capullo, capullo Que todo lo que acá es igual Vamos con eso, bien bonito Y el besito, el aplauso bonito para ellos Te amaré Toda la vida Todos los años Y los meses Y los días Todas las horas Y todos los instables Tus frías Y dos ¡Muchas! 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 Y en el otro día, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Porque recuerden ese primer beso, ese primer abrazo Y un aplauso, una música también Si nos quitan, nos vamos a creer toda la vida Si nos quitan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Ya te lo podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Y así, contigo son los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos A ver, y el aplauso, y el bonito, y el besito A ver, y el besito Ahora nomás es que no vayan así, bien, bien, bien Y también vamos a chubar, y yo te lo escucha Eso, más un poquito, más un poquito El besito, el besito, a ver Bueno, esos son los hermanos, a ver, arriba, 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 arriba A ver, arriba, 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 arriba Eso es lo mismo, señores, jujuruso Es de la casa un tanto lluvoso De tus ojos y de tu ilustreza Y tranquila tu fiel de corazón Vivo bien el vento y nisto De tuần de tu ilustreza Que te lo fiel de lo bade clamps Del sok, y el partidoловto Con el bacino de un소�wel nemon sehen, puedes be él Sí. El marichiloto quiere bailar El marichiloto quiere 다란seliga Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no hay pareja Quiere bailar, pero no hay más El marichiloto quiere dormir El marechiloco quiere tomar Quiere tomar, pero lo hay tequila Quiere tomar, pero no le pita ni la bulla Pa' el pompeañero, pero la bulla Quiere aguantito a ver Tu me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que quieres imbancuando Y así estoy serviendo Que me vuelto Un poquitito Vamos a aprovechar que ya calentó Ya estiró, ¿verdad? Me va a escoger, puede ser el hijo Y otra persona Lo que usted quiera Venga el hijo Y otra persona Una persona más Luis 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 Ah no Bueno, ella Listo Van a bailar igual que nosotros Si no se lo sabe, se reinventa La idea es que no se queden quietos Listo Bueno, si Usted por bombero Eso ¿Listo? No, también, también, también Ahí viene, pero deseen un poquito de espacio Para que no se van a lastimar Es que es un perrebo intenso ¿Listo? Y nos van a acompañar los demás Con la palma bien fuerte Luis Arriba la palma Palma, palma Palma, 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 palma Y la vueltica 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 ¡Bravo! Bueno, y qué pasó con ese aplauso para los bailarines, a ver Bueno Don Luis, qué tal, si le gustó la serenata o no le gustó Diga que... Ah, bueno Hubiera dicho que no, la repetíamos, pero ya no se vale Diga, Dios te bendiga Para que te acuerdes de nosotros, para que lo pegue en la nevera Y para que lo ponga ahí arriba de la cama, ¿no? ¿Se acuerda de nosotros y de este momento tan especial? Muchas gracias Claro que sí, con mucho gusto No nos despedimos sin la última canción que se acorrecía En la lista nos habían pedido el camino de la vida No sé si quieras escuchar esa O otra canción que le quieras dedicar a tus hijos, a tu esposa Una que quieras te muestra escuchar ¿Qué canción? ¿La que su parza iba? Si me pudieran cantar con la tierra encima No está, vecino Espere, miramos ¿Puede salir? No está ¿La mamita? Sí Viciosa ¿Su parza de tensión? ¿Tensión? No No, pero ya No, pero ya No, pero ya Si ya estás vencionando con el primero Oh, bueno Bueno, vamos a ver si puede salir Nomás por darle gustos, ¿se le parece? Vamos a ver Sí ¿Para la canción? 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 Bueno, pues tres Bueno, no se burde Pero lo hacemos como chino a precio Para que la familia lo acompañe A ver, la familia lo acompañe con esto Cuando yo me muera, no quiero que me lloren Hagan una fiesta con puertas y flores Que se sirvan vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me vengan al pie de un ensino En lugar de caja, con mi mano, un petate Y en lugar de venas, botellas de vino Como dicen Y si muero lejos del amor que quiero Te gana una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando yo me muera, me suelten palomas Para que sus alas se vayan a mi alma Que le den permiso a la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera, me llevan al cerro Para que me vengan al pie de un ensino En lugar de caja, con mi mano, un petate Y en lugar de venas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mando en una careta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Mando en una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Ese aplauso, si se pudo, si se pudo Muchas gracias a todos ustedes por la invitación Luis que cumple muchos, muchos años más Lo más importante, en compañía de toda su familia Esperamos volvernos a ver Y nos vemos en una próxima Se parece que me llamo a cualquier cosa Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Food Lightyear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!